Prometimos hablar de economía, de esta transición que es dura y de la economía que viene. Ustedes saben que estamos discutiendo mucho a propósito de la estanflación, de la inflación, de la recesión económica, de los posibles efectos, de los seis meses que vienen para la Argentina. Vamos a retomar este tema porque hoy fue un día de declaraciones y un día de reunión de empresarios. Esta noche vuelvo a agradecerle a Carlos Leiva, economista, integrante del último gobierno de Juan Domingo Perón, que esté con nosotros aquí, porque a todo este combo que es tan delicado, algún economista, por ejemplo, Roberto Kachanosky, anoche mismo aquí en Noticias a las 20.30, dio un indicio a propósito de que si no se toman las medidas acertadas rápido, puede terminar toda esta situación en un rodrigazo. Una vez más el tema del rodrigazo, doctor. ¿Coincide con Kachanosky o no? Bueno, él dijo que si no se toman las medidas acertadas. Ergo, no sé, ¿cuáles serían las medidas acertadas para que esto no constituya un rodrigazo? ¿Para usted? ¿Cuáles serían? No, yo creo que, digamos, conceptualmente, ¿qué sería el rodrigazo? Traducción. Hay una evidencia que hay un conjunto de precios que están en boca de la decisión del Estado que están atrasados respecto de otros precios. La inflación, esencialmente, es un problema en precios relativos. Tenemos un atraso cambiario, que es evidente, tenemos atrasos en los niveles de ciertas tarifas, hay un galimatías de precios, consecuencia de haber tratado de tapar, emparchar, para que no surgiera la tasa de inflación que realmente debería tener la Argentina, como consecuencia de un continuum de desaciertos. La Argentina, en rigor, porque me parece que la declaración más rebombante, más allá de lo que ha dicho Kachanovsky, que seguramente tendrá sus razones, está anunciado por mi ley que vamos a una estamplación. Ya no es un pronóstico de un asesor de la Corporación América, sino que es el propósito del presidente, es decir, que él desea una estamplación, porque si no, diría, voy a tratar de evitarla. Él dice que vamos a una estamplación. Eso quiere decir que va a tomar medidas consistentes que profundizan la inflación, o sea, que aumentan la tasa, casi diría inevitable si quiere acomodar todos los precios relativos sin otra condición, y que producen más estancamiento, es decir, más caída de la actividad. Yo hablo de profundización porque, en rigor, desde mi perspectiva, los años que tengo, la Argentina está en estancamiento desde hace prácticamente 50 años. Dice usted que Rapetti, un economista, macroeconomista muy respetado y conocido, hizo una cuenta en el año 2020 y determinó que el producto por habitante de 1974 era igual al del 2020, o sea, ayer no más. Eso le habla a usted que la Argentina realmente está estancada de largo plazo, no cabe duda. No se explicaría si no que produzcamos la cantidad de pobres que producimos sistemáticamente. Nunca hubo una caída radical de la pobreza, sino que hubo oscilaciones con un mínimo siempre en porcentaje del 25, pero como la población crece, ese 25 del año T más 1 es más alto el número de personas que el 25 del año T menos 0, T menos 1. Es decir, estamos en una línea de estancamiento, pero además hemos siempre tenido inflación. Es cierto que hubo un periodo, el de la convertibilidad, en que no tuvimos inflación, pero nos aumentó la deuda para poder importar, de suerte que bajasen los precios. Cuando nosotros tuvimos la restricción externa del tipo de cambio, la inflación volvió a galopar. Entonces la Argentina tiene una enfermedad de estancamiento con inflación, esta inflación, hace muchos años. Y esto permítame que le diga simplemente algo de economía. La economía tiene dos corrientes principales, llamémosle así la keynesiana y la ortodoxa tradicional. La ortodoxa tradicional sostiene que para evitar la inflación es necesario restringir los niveles de demanda, por ejemplo, la demanda pública. Obviamente, cuando usted tiene esta inflación, si usted restringe la inflación en esta inflación, profundiza el estancamiento. La política keynesiana, por el contrario, dice que cuando usted tiene estancamiento, lo que tiene que procurar es un aumento de la demanda por el sector público. Pero si usted tiene inflación y tiene estancamiento, lo que va a hacer usted es aumentar la inflación y no necesariamente revertir el estancamiento. Es decir, las herramientas tradicionales para una enfermedad que no están en los libros de texto porque avanzó en los años 70, una cosa nueva para la economía, no son suficientes. No digo que sean necesarias, pero claramente no lo son. Entonces, el dilema que tiene la Argentina hoy es exactamente eso. Estamos en esta inflación. Es horrible lo que dijo Cristina, que anunció la catástrofe social, porque estamos en catástrofe social hace años. Bueno, justamente quería que compartiéramos el testimonio de la vicepresidenta de la Nación. A ver, porque dijo algunas cosas más alrededor de esto. Y me gustaría su idea. Que haya algo anticipado, ¿verdad? Pero que volvamos a esta cuestión, porque ella también ha sido parte. ¿Viste Luchito que dijo el presidente de esta inflación? ¡Ah, sí! Me acuerdo de hacer la cosa que uní, no me acordaba. ¿Vos estuviste en la charla de Río Negro? ¿Cuándo vos te acordás? Ahí dije, en marzo. Marzo de este año de esta inflación. Dios mío. Lo frutuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación, exactamente, es caída total de la actividad, desempleo, y al mismo tiempo, precios altos. Catástrofe, catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a la catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta... En realidad faltan dólares, los que se llevaron. El infierno más temido, dice también, ¿no? Sí, claro, bueno. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, que estamos en el infierno más temido, creo yo, hace 50 años. Para mí, me parece increíble que ella hable de catástrofe social e ignore que tiene, por lo menos, un 45% de personas bajo la línea de pobreza. ¿Algo más catastrófico que eso desde el punto de vista del rendimiento de un sistema económico? ¿Cuál es la productividad de la política económica si la mitad de la población está afuera? Y si mira a los jóvenes, el 60%. Mire, hay en la gente que milita en el kirchnerismo... Yo creo que Saramago, que escribió el libro de los ciegos, sería un pícnico en la Argentina, porque somos ciegos y sordos. Hoy, Kicillof, que es parte, autor del pensamiento del grupo colectivo, y seguramente del TikTok de Cristina, habló de las maravillas de la provincia de Buenos Aires, cosas que seguramente son ciertas, pero no habló de que tiene pobreza en la provincia de Buenos Aires. Es la misma persona que dejó de medir la pobreza porque era estigmatizante. Entonces, eso es una negación de la realidad militante. Y puedan hablar de esa manera. La Argentina está en una catástrofe hace años, de la que Cristina es parte, no solamente por su gobierno, sino por su participación, por ejemplo, en el menenismo. No, ella fue activísima. No se hubiera privatizado YPF si no hubiera habido la demanda de Cristina Kirchner, diputada provincial de Santa Cruz, para que se lograra ese proceso. Es insólito. Es un país que no tiene memoria. Estamos sordos y ciegos. No queremos ver nuestra realidad. Pero tiene un presente inquietante, Leiva. Y entonces, escuchamos a Cristina Kirchner. Tenemos los datos, los datos sobre pobreza. Los jóvenes en situación de pobreza. Una situación muy alarmante. Un presidente que promete seis meses durísimos y además más estanflación. Y no tenemos claro qué es lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? ¿Con qué costo social y económico también? Bueno, yo creo que el costo social ya lo tenemos incurrido. Y por supuesto, todo lo que puede pasar si no hay una, como dijo Callanos, que hay una exitosísima concesión de política económica, se profundizará. Usted no me preguntará. Bueno, muy fácil hablar de un micrófono. La política económica, el policymaker, es alguien que tiene que tener fundamentalmente en claro qué son las consecuencias de sus actos. Porque usted puede tener éxito. Tiene la bomba atómica, tiene éxito, ganó la guerra, pero hizo pomada el sistema ecológico de toda la región. ¿Y ley lo sabrá? Yo no lo sé si lo sabe. Capaz que sea un gran actor. Leiva, no puede ser que ningún político quiera hacer el ajuste fiscal que Argentina necesita para equilibrar las cuentas públicas porque sabe que pierde la próxima elección y que por eso tal vez mi ley, que no es un político, o por lo menos no es un político tradicional, sí sea el que se anima a este ajuste fiscal que probablemente va a erosionar su popularidad. Bueno, a ver, yo no puedo hacer esa cuenta porque no lo sé. Pero a ver, ajuste fiscal. El primer punto, tengo un minuto para decirlo. Yo quiero decir, el corte del ajuste fiscal, el primer punto, es un problema moral. Primer problema moral. En Argentina se calcula que hay 600.000 personas que cobran una jubilación por discapacidad que no están discapacitados, salvo que haya habido una guerra de la que no nos enteramos. Bueno, es muy fácil establecer la veracidad de ese derecho a jubilarse. ¿Estamos de acuerdo? Son 600.000 jubilaciones. Hay 1.700.000 personas que se han jubilado sin haber podido demostrar que hayan alguna vez trabajado en su vida, nunca hicieron un aporte, no acusan a nadie que no haya hecho el aporte y además tienen bienes que calcula el ANSES que son más de dos propiedades por jubilado. Esas personas seguramente no necesitan de su aporte para la caja de jubilación. 1.700.000 jubilados, ahí ya tenemos 2.300.000 personas que cobran cheques del Estado que claramente desde el punto de vista moral no tendrían derecho de cobrarlo. No tendrían ninguna razón, ninguna justificación para cobrarlo. Porque tienen el dinero y porque están sanos, no están discapacitados. Entonces, ese hecho moral es un signo primero. En segundo, tercer lugar, viene el ejército de personas que claramente no han ido nunca a trabajar. Todo el mundo lo sabe, los conocen, son identificables. Yo creo que esas cosas nadie diría que son un ajuste. Eso no es un ajuste, eso es simplemente... Y fíjese una cosa, ¿sabe qué hizo Perón en 1974? La primera ley de prescindibilidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino, dijo, eso está en sus discursos, cuando yo me fui en 1955, la Casa de Gobierno tenía 300 empleados. Ahora tiene 3.000, dijo Perón. Habían pasado solo 10 años. ¿Y sabe una cosa? En el 74 bajó el empleo de la Administración Pública respecto de 1973. ¿Usted lo sabía? Seguramente no. Porque, digamos, la deformación de la historia dice que eso fue un jugadorio. Y segundo, ¿usted sabe que el impuesto a la cuarta categoría en ganancias es una ley de Perón del 73? Y, Carlos, ¿por qué los políticos actuales, pienso, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Macri anterior... ¿Por qué dice usted que son políticos? Porque son políticos. No, no, son personas que tienen conchavo público. Los políticos son las personas que tienen ideas acerca de lo que hay que hacer en el Estado para crear una nación. Entonces no discutirían de personas, discutirían de ideas. ¿Usted había alguna discusión de ideas en algún programa, en alguna vez en la historia argentina? Falta una mirada estratégica en la Argentina. No la tienen, pero por supuesto. Primero pasamos a suprimir la mirada estratégica. En 1975, para atrás, había un organismo que se llamaba Consejo Nacional de Desarrollo, del que participaban ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos, químicos, gente de altísimo nivel intelectual, que pensaban en el octavo piso del Ministerio de Economía, el destino de distintas actividades de la Argentina. Pensaban en el país a largo plazo. Y obligaban a la política a discutir en términos materiales, de largo plazo. ¿Usted cree que si hubiera un mínimo de cerebro colectivo, habríamos roto el ferrocarril? Existe un país con el tamaño de la Argentina que tenía la red más grande de toda América del Sur, que la hayamos levantado por el capricho de un hombre de una cultura mínima, como Carlos Menem. Leiva, ¿no siente un poquito de una vuelta a los 90? Hoy lo escuchábamos a Diana Mondino. Sí, tal cual. Sí, tal cual. No solo Mondino, también Francos, que viene del kirchnerismo, porque fue hasta ayer nomás funcionario del gobierno, ¿no? Sí, hay una vuelta al menenismo. Da prestigio. La gente imagina que estuvo mejor. No vio las consecuencias de ese breve minuto de estar mejor. ¿O no será que después estuvo muy mal y entonces valora más positivamente? Cuando usted está en una línea de barranca abajo, no puede sentir nunca que el pasado no fue mejor. Estaba más arriba. Siempre. Perón lo decía de esta manera, no se preocupe, los que vengan nos harán buenos, porque siempre vamos para atrás. No se olvide de la primera frase que le dije, 74-2020. Mismo pedí per cápita. Rapetti, que es un economista no ideológico, profesional. Esa es una cuenta. Yo la cito a él. Pero lo mismo dijo Federico Sturzenegger, cuando hizo la cuenta sobre Australia y la Argentina. ¿Y sabe qué? Biden, en su presentación de este año, con el informe del Consejo de Asesores Económicos de los Estados Unidos, presentó un gráfico donde hay tres países. Estados Unidos, Singapur, que a partir del 75 supera el PIB per cápita de Estados Unidos, y Argentina, que desde 1800 hasta 1975 tuvo un PIB que, respecto a Estados Unidos, es el 70% más alto. Siempre. Constantemente. Hasta el 75 en que fue muchísimo más alto. Bueno, esto desmiente, y permítame dos cosas. La primera, que es falso, que alguna vez la Argentina fue el país más rico del mundo. Créanlo si quieren. No fue potencia, digamos. No se puede volver a ser una potencia si nunca se ha sido una. Pero además, en ese momento que se alude como momento maravilloso, es un momento en que había una cosa llamada el Imperio Británico. Y la Argentina era un país vacío, de tierras inexploradas, donde venían toneladas de inmigrantes por año a poblar el país. Aumentaban los recursos. La tierra y la población y el capital. Los ingleses ponían los trenes, la maquinaria, las exportaciones. El Imperio se cayó. Eso es irrepetible. No puede volver a ser. De ninguna manera. Entonces, realmente, hablar de un lugar que fue exitoso, pero que no fue una potencia, ni el país más rico del mundo, y suponer que ese es el horizonte, la utopía donde debemos volver, es tener una idea retrospectiva de la historia. La Argentina tiene por delante un desafío gigante y mucho potencial. Leiva, a mí me preocupa mucho el hecho de que, en lugar de centrarnos en el presente y proyectar algún tipo de futuro, estamos volviendo a los 90, a los 70, a la década del 80, en una potencia que no era, porque la década del 80 estaba tratando de construir un país, una identidad. Trajeron hasta el cuerpo del general San Martín para crear próceres frente a una corriente migratoria que no tenía en quién referenciarse. Totalmente. Siento con preocupación una vuelta dolorosa al pasado, a un pasado permanente. Le puedo contar una anécdota, capaz que se la dije alguna vez, y permítanme repetirme. Yo busqué durante mucho tiempo, en una librería de la calle Santa Fe, había siempre una mesa de ensayos argentinos. Buscaba algunos libros que hablarán sobre el futuro. No encontré jamás un libro de ningún académico, del CONICET, argentino, que hiciera ensayos sobre el futuro, mucho sobre el pasado, mucho, hasta encontré tres biografías de Dorrego, personaje importante, tres biografías. En los años 70, toneladas de libros. Pero ni un libro sobre el futuro. Entonces no son solo que no hay políticos, sino que los intelectuales desertaron de pensar el futuro. Si hay una característica de la generación del 37 y la generación del 80, es haber estado permanentemente avio del futuro. La Argentina tiene miedo del futuro, porque estamos barranca abajo. Cuando usted está barranca abajo, el futuro, o sea, lo que viene, es abismal, es angustiante. Entonces, retrotraernos a pensar el futuro, como usted nos invita, sobre todo cuando tenemos por delante, y esto es verdad, es esperanzador, una potencialidad enorme con el caño que felizmente se terminó, con los caños que felizmente se pueden volver a hacer, con el potencial que hay en el agro argentino y con la necesidad de reconstruir la industria del país. ¿Usted privatizaría YPF? Bueno, en rigor, YPF ya tiene su mitad privatizada. Pero, ¿otra no? Sí. La verdad que no me parece que sea una prioridad para nada. Lo que sí digo es que no podemos seguir teniendo las empresas del Estado en manos de gente amiga o de personas que nos parecen simpáticas, pero que no tenían un training. Cuando Estensoro estuvo a cargo de YPF, era un profesional. Incluso el que trajo Cristina, que no me acuerdo cómo se llama. Galucho. Galucho, un profesional, gente que entiende de eso. En la Argentina los cargos públicos se llenan por amigos de confianza y no por concurso. Y eso es muy grave. Ojo, antes se llenaban por concurso. ¿Usted sabe que hasta Perón, del 55, las designaciones de los maestros eran por decreto del presidente? Bien. Hay mucho de que hablar. La verdad es que hemos pensado de una manera, me parece a mí, interesante sobre muchas cuestiones que nos invitan a viajar al pasado sin pensar en este presente y sin proyectar. Nos quedan siempre muchas preguntas a futuro, pero como siempre le digo al doctor Carlos Leiva, será para la próxima vez, para la próxima conversación. ¿Puede ser? ¡Cómo me ha encantado! ¡Gracias!